Música Aplauso público que se oiga con ganas, bien nutrido Chihuahua, miren nomás, aquí es el hombre, señor, buenísimas noches, la ganadería que también nos visita allá de Acatlán de Osorio, póngale fuerte y bonito el aplauso, sí señor, miren nomás, ándele mi amigo, ahí están las cosas, así los... Solo somos jinetes del jaripeo, somos personas con muchos buenos sentimientos y nuestro orgullo es que sin ninguna gota de alcohol en nuestro jaripeo ranchero, la hermandad llamada jinetes no meserja, señores el día de hoy montan para ustedes en la supervisión de don Pepe González. Ahí está muchacho, vamos a encomendarnos al todopoderoso y a ver en qué número se viaja usted, compadre, en este rey de México, sí señor, esperamos... ¿Qué número, compadrito? El número 6, ok, correcto, miren nomás, y de igual manera el uniforme de la cuadrilla no me se rajarre mi charro, coménteme, número 5, sí señor, es el hombre más grande de la cuadrilla, sí señor, coméntame mi amigo, número 4. Estas cosas se van a poner reñidas, señores, se van a poner bueno el agarrón y buena la pelea, miren nomás, no entran mi artillano, levanten la mano, muchachos. Vamos a ver que estos hombres donde ponen el ojo clavan el acero, Chihuahua. Vámonos ahí, persinándose con el boletito que hoy le toca. 7. Correcto, ándale. 9. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 2. A ver, espectáculo, póngales el aplauso bonito, señores, que se oigan Chihuahua. ¡Listos, pistachos! ¡Vamos a checar el programa! ¡Vamos a que llegue a la distancia! ¡Listos! ¡Listos y preparados! ¡Listos y preparados! ¡Listos! ¡Listos y preparados! ¡Listos y preparados, muestraos y preparados! ¡Listos y preparados! ¡Listos y preparados! ¡Listos y preparados! längeros pelinos, abárrenlo, abárrenlo que no se vaya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no hay rivalidades, señores! Somos una familia, un equipo de trabajo. ¡Aquí no hay rivalidades, señores! 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 ¡Aquí no hay rivalidades, señores!